hola a todos amigos de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo y estamos los dos ahora sígueme hola gente de youtube un santo espero que se encuentre muy bien en el día de hoy acá estamos con mi canal y acá estamos de acá con el capítulo 1 de bonita y fray papá bueno pues acá estaba fabi 799 debajo la descripción del canal de él que siempre los dejo en todos mis vídeos y él se me pegó para hacer el vídeo y le voy a contar una cosa ahorita estamos jugando y nos pegó un asustón el mismo que me pegó el asustón en el primer capítulo que es boni pero ha sido un asustón de la cagada de la cagada sí tío pero cierramos la puerta para un momento toma y bueno este va a ser un súper vídeo troll y nos vamos a pegar un susto de la mierda pero bueno vamos a hacerlo realidad empieza dale papi tú manejas todo sí bueno yo alumbro bueno yo manejo pues con esto se alumbra no tío mira cómo suena bueno si es un sonido un poco tenebroso pero para nosotros no nadie lo va a asustar no a nosotros nadie lo va a asustar bueno ahora empieza 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 tío cabrón espera papi ya tío listo y son apenas las dos sí alumbra guarde pero ya ahorita estamos practicando a ver qué pasa y así podemos ganar este juego no claro vamos a ver si podemos pasar la primera noche al menos porque la primera noche muy difícil no era como 40 y fredidos que era muy muy fácil dale bueno por el momento no hay nada hasta las 4 de la tarde a las 4 de la mañana que va a ver hasta las 3 hasta las 3 del pánico el verdadero pánico y bueno tenemos esto ya esto hable hemos empezado ya sin tutoriales porque nosotros mostramos y los gracias respetan no es cierto pero hay que respetando dale toca estar pendiente tú cuando yo ya esté moviéndome no porque se demora para nombrar mira bueno pero perdoneme perdoneme es que no es lo mismo que estar uno jugando que otro maneje el mouse y uno sí sí no me da mucha risa como ahorita se asustó y yo que nosotros estamos jugando y y los colos nos pegó el asusto en boni alumbra esto yo me escondí debajo de detrás de él y él se escondió y él se se escondió en el que estamos haciendo voy hablando bueno vamos para allá no vamos por acá bueno ya se comienza la música de suspenso acá bueno y cuando estamos en el digamos en el armario como toca hacer pues si vemos a alguien tocarse así mira 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 acá revitando esta ropa si ve ahí también a veces oculta no salí matrón y se esconden ahí a mí pasó un día eso dale por eso te cagaron no te cagaron encima y puede ser así en negro puta madre jajaja dale dale eso eso me gustó pendiente gente cuán y me dirán daniel porque estoy bueno bueno ya no más falta una hora una hora no más para que empiece dale para que empiece lo más duro dale deja mira daniel porque tienes ese es bueno este tipo amuleta y yo dije pues de pronto nos puede dar buena suerte para ganar este puto nivel listo hemos llegado a la hora del suspensor así empieza todo y bueno esto va a haber unas repeticiones muy bonitas dale dale que yo siento que ya hay alguien ahí vamos por acá nada y perdón por eso bueno a verle mano bueno espero que podamos pasar al menos la primera noche tío yo siento algo ya acá si no es cierto si se siente algo si no vamos acá estoy muy nervioso en lo debo entero estoy muy nervioso porque se lo meten usted nunca han visto mi carita cuando yo estoy muy estoy muy asustado cuando me asusta muy feo la carita de popito tío no bueno siento en serio que hay algo en este pinche cuarto a mí ya me está dando nervios ya tengo bueno bueno concéntrate se me están moviendo todos los dedos tío dale mi tío no hay nada 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 concéntrate sí sí tío vale vamos para acá toques a los pendientes por las puertas no Porque parece que este niño Lo dejaron solo y no sé qué pasó Con los chingos Pinches Robots Se dedican a asustar a un niño A un bebé Sí, es como un niño Que le hacen bullying Pero un bullying tenebroso Digo La dejamos por acá What the fuck What the fuck What Te fue a eso Te fue a eso Porque se nota en el escritorio Hemos desajustado hasta la cama Pero bueno No ha sido algo muy gracioso Espero que les haya gustado el video No olviden darle like Compartir Suscribirse El de abajo de los que chumbas Estar es el canal de este joven Para que me puedan seguir Ya saben también Subo video cada dos o tres días Y bueno no importa Y siempre vamos a estar ahí Para darle ánimo Y poderle sacar una sonrisa Porque Toca hacerlo Vamos a ir practicando Más o menos Porque ya se vino a vivir Acá donde yo Yo con Esto Vamos a ir practicando A ver si podemos más Pasar la noche La uno Porque Queremos ganar ¿No? Queremos a el ser Porque nosotros somos unos cracks Si claro Somos unos cracks Y tenemos que demostrarlo Y tenemos que pasar todo esto Y bueno Hasta la próxima Adiós 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 Adiós